de las producciones de la televisión pública para este dos mil veinticuatro. El canal de los antioqueños mostrará un adelanto del programa Viernes Otra Vez, que se estrenará este diecinueve de abril. Vamos a conectarnos con Carlos Ochoa, porque él se encuentra en la ciudad amurallada, con todos los detalles. Buenas noches, Carlos, adelante. Hola, me encanta saludarlos desde Cartagena. Estamos aquí en el baluarte de San Francisco, en las murallas, en la ciudad heroica, en Cartagena, viviendo la gran fiesta de la industria audiovisual colombiana, porque la televisión pública realiza a esta hora los grandes lanzamientos que se verán en este 2024. Y, por supuesto, nuestro canal Tele Antioquia tiene un gran programa que comienza este diecinueve de abril, llamado Viernes Otra Vez. Veamos cómo se vivió la jornada durante todo el día en el montaje de este importante evento. Durante todo el día se realizó en las murallas de la ciudad antigua de Cartagena el montaje de la gran fiesta de los nuevos lanzamientos de la televisión pública para este año 2024. Es el reconocimiento a nuestros actores y el reconocimiento a la industria audiovisual que participan los convocatorios del Ministerio de Tecnologías. Estos son unos recursos para ellos, para que fortalezcan los contenidos, para que hagan mejores contenidos. El canal de los antioqueños Tele Antioquia presenta el nuevo programa llamado Viernes Otra Vez, que se emitirá todos los viernes a las nueve de la noche, desde este diecinueve de abril. Cada ocho días, en vivo, bandas reconocidas y talentos emergentes se van a tomar Plaza de la Libertad y cada ocho días vamos a tener un género musical diferente. Medellín y Antioquia se han considerado unas regiones melómanas. Hemos pasado desde el tango hasta el reggaetón, por la salsa, el vallenato, todo suena. Y nosotros nos apropiamos de esos ritmos y le vamos a hacer un homenaje a la música cada ocho días. A esta celebración dentro del Festival Internacional de Cine de Cartagena se reúnen las principales figuras de la televisión pública y actores de trayectoria que recibirán un reconocimiento por los 70 años de la televisión colombiana. Con mucha emoción, porque siempre son un estímulo para que uno siga perseverando en su trabajo. Es una cuestión que le da a uno ánimo. Cuando hay veces que uno, pues como artista, está en altas y bajas. En el evento Prende la TV Pública se presentan grupos musicales y personajes del folclor colombiano. La meta del Mintic es generar contenido de calidad para que más colombianos enciendan las pantallas de la televisión pública. Los actores de trayectoria como María Cecilia Botero, Germán Escayona, Eder Ramírez y Kepa Muchástegui reciben en esta noche un especial homenaje por los 70 años de la televisión colombiana. Mañana les tendremos todos los detalles de este importante evento, esta fiesta que celebra los grandes lanzamientos de la televisión pública. Me despido entonces desde Cartagena. Sigan ustedes con más información en estudio. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.